El video Tenemos trabajo científico, tenemos curiosidad, tenemos radio. Pero ¿qué desafíos implica comunicar la ciencia desde la radio? Y nos interesa poder demitificar estas cuestiones y humanizar la figura del científico, de la científica, de los investigadores y las investigadoras de nuestra región? Porque la ciencia está plagada de mitos, de prejuicios. Producir contenidos académicos, científicos, en los medios, desde la universidad, y particularmente en este caso en la radio, implica salir a jugar fuerte e intervenir en el debate público sobre temas que son de interés para la sociedad. Pensamos que el perfil oyente de nuestro programa de radio sería alguien tan curioso como quienes lo hacemos. Intentamos aportar miradas que sean regionales para aportar a temas que sean de alcance nacional, regional latinoamericano o de alcance global, pero también sobre temas que son de interés exclusivamente regional o de nuestras localidades, nuestras economías, nuestros suelos, nuestra salud, nuestros ríos. Y en esa tarea también revalorizamos los hallazgos, los análisis, las producciones de innovación tecnológica que se produce en nuestra región y en nuestras universidades. Cuando nos propusimos hacer el programa Más Vale Bueno conocido desde la radio de la UNER nos pusimos como meta eso, humanizar la figura de los científicos y las científicas de por acá y de más allá también, pero desde una impronta regional particularmente, a sabiendas de toda la producción de conocimiento, del volumen importante de conocimiento, aportes, hallazgos que se hacen desde las universidades, pero también desde las distintas instituciones de por acá. Las producciones científicas académicas y producidas por la universidad cobran especial valor porque la universidad vuelve a las fuentes, porque en vez de salir a dar respuestas rápidas y no chequeadas, vuelve a hacer la pregunta y porque sobre todo trabaja, trabaja siempre con el compromiso doble de ser una fuente confiable para la sociedad y hacer un aporte también a la sociedad de conocimiento, que en definitiva es la base del desarrollo y de la libertad. Si la radio acerca a los científicos y a la sociedad, ¡qué comprometida radio tenemos!